No puedo esperar amarte más Necesito expresarte lo que siento Y es que yo no dejo de pensar En esa linda carita que me mata Y es que tu dulzura me hace tan feliz Cuando estoy cerca de ti De ti Puedes pensar de que estoy loco Por la verdad no me hagas caso, no te equivocas No me importa ni lo que piensen de mí Pues sí, estoy loco por ti Loco, loco Solo con pasar, dame la oportunidad para contigo estar Vete mamita ya no pierdas el tiempo Vete mamita que me estoy muriendo Loco, loco, loco Loco, 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 es un loquito de amor Vete mamita ya que yo te quiero amar Es un loquito de amor Dame un besito en la boquita para llevarte a mi casita Y decirte lo que siento Y es que yo quiero estar contigo Y es que yo quiero estar contigo Es un loquito de amor Dame un besito, dame un besito mi amor Es un loquito de amor Loco, 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 que tú eres una en un millón Loco, 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 que soy loquito de amor Estoy loquito de amor, mi vida Ven y dame un besito Juan Andrés